¿Qué noticias te tienes en el mundo de la tecnología en estos últimos días? Bueno, tenemos muchas noticias, pero para empezar, creo que a todos estos les interesa porque es de la seguridad. A ver. Hemos hablado mucho del tema de nuestras claves, de cómo podemos proteger nuestra información, y la semana pasada hubo un tema muy importante que se hizo, incluso en Noticias Mundial, de que hay mucho robo de información y hasta hay un equipo de investigación que cree que hasta 26 millones de registros de personas, esos datos, están comprometidos hoy. Y sé que muchos utilizamos, por ejemplo, Instagram, Facebook, TikTok, todas las redes que nos conectamos diariamente, y ha habido muchos hackers que nos han, digamos, tal cual, quitado nuestros Instagram, nuestras claves, pueden ingresar a nuestras cuentas de banco y posiblemente también pasan cosas, o nos piden un SEO y a lo mejor no son ellos y entonces nos estafan. Hay millones de maneras de, digamos, que estamos con este problema y, claro, da miedo, pero ¿cuál es la solución que les puedo decir que veo pertinente hacer? Es que seguramente ustedes, igual que me pasó a mí, ya lo hice la semana pasada, ya también me liberé, es que en Google Chrome muchos lo utilizamos y las contraseñas están guardadas. Entonces, debido a todo esto que incluso ya todas las plataformas están, específicamente esta información que estoy dando, salió de que en Twitter, en Dropbox, en LinkedIn, en Canva, que muchos utilizamos Canva para editar hasta nuestros propios videos, han robado esa información. Entonces, digamos que todas las claves que tengan dentro de estas aplicaciones que acabo de nombrar, cambien en las claves, ¿ok? Y una vez que las cambien, ponen su doble verificación. Pero en Google Chrome, que todo el mundo se lo olvida, es donde realmente también está el problema porque ahí es donde hay un problema mayor porque todo está guardado y, digamos, que no está encriptado del todo. Entonces, ¿cómo ustedes pueden, por ejemplo, digamos, borrar todas estas aplicaciones o todas estas contraseñas en las aplicaciones, se van a la esquina superior derecha, en su teléfono o su computadora, le van a dar a los tres puntitos y le va a salir como una llavecita. En esa llavecita simplemente le das clic y puedes entonces ver todas las aplicaciones que tienes guardadas tus contraseñas y ahí las borras. ¿Borrarlas? Quiero empezar por ahí. Y cambiarlas, por supuesto. Y cambiarlas, pero bórrenlas. O sea, tipo, bórrenlas porque está empezando mucho este tema también de la semana pasada que ya se está haciendo, pues, un eco de todo esto, pero sin embargo ya es una responsabilidad hacerlo. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad que si no sabían que tenían sus contraseñas guardadas en Chrome y, pues, incluso verifiquen que están allí, pues, háganlo de una vez porque sí está, digamos, que una ola de muchos aqueos también y creo que lo más importante... O sea, que esto está, disculpa que te interrumpa, Jorge, en la propia Google Chrome. Sí, en el propio Google Chrome. Entra a Google Chrome y busca allí, ¿me decías? Esquina superior derecha, ¿ok? Y vas a ver tres puntitos que es como... ¿Los vean? Exacto. Una vez que le das tres puntitos te sale contraseña o una llavecita. Y en esa llavecita, pues, vas a ver todas las, digamos, claves guardadas e incluso las aplicaciones de los lugares que están guardados donde tú tienes tus contraseñas. O sea, y la idea sería crear una nueva contraseña para todas. Y él incluso, y no volver a dejar, yo sé que incluso me uno a esto, es muy fácil no recordarse las contraseñas y decir, ay, perfecto, está con mi cara. Y ya está, y una vez que está el recocimiento facial sale la clave. Pero ya dejémonos de eso porque ya incluso están, digamos, que todas estas compañías diciendo, mira, no confíen nosotros con justamente esto porque, bueno, estamos ahorita trabajando en nuestra ciberseguridad de que sea más segura. Entonces, para tener un doble respaldo nosotros, lo que podemos hacer justamente es, oye, mira, borras todo y tenlas en una aplicación que sea encriptada. Hay muchas. Ok, pero sin embargo, bueno, si no eres tan tecnológico, ponlas en un cuadernito, modo de, sabes, de hace mucho tiempo hasta que digamos que toda esta ola y todas las aplicaciones digan que ya es seguro. Sin embargo, por mi parte, yo que trabajo con esto, estoy teniéndolas en mi cuadernito y en una aplicación tercera. Sí, tú sabes que, bueno, uno normalmente tiene como que la misma clave para todo, ¿no? Y al final eso es, yo recuerdo hace algunos años, yo tuve una, estuve en una charla de ciberseguridad y la chica que dictaba la charla nos decía que lo conveniente sería que las claves tuvieran muchísimas, muchas, muchos caracteres. Porque uno pone, por ejemplo, qué sé yo, el nombre de tu hijo y la fecha del cumpleaños de uno de tus hijos, qué sé yo, eso es lo que normalmente uno pone, pero esta persona que nos daba el curso nos decía algo así como, mira, pongan, ¿cuál es? Pero así tal cual, que la clave sea, ¿cuál es el nombre de mi hijo mayor? Pero yo, ah, pero vas a poner todo eso como clave, sí. Y cada vez que yo ente, tengo que poner cuál es, o sea, colocar todas esas frases, sí, eso es lo más recomendable. Pero bueno, es un temazo, ¿no? Sí, no, y te digo, por ejemplo, fíjate que eso es una de las recomendaciones, tener contraseñas fuertes, esa me gustó, por ejemplo, pudiese ser una opción, porque puedes recordarlo, pero sin embargo todas tienen que ser diferentes. Pero lo que quiero rescatar también es que cámbielas. O sea, si puedes cambiarlas hoy, puedes ya tener, digamos, un respaldo, pues, en tu cuadernito o en una aplicación tercera, pues, espectacular, porque bueno, hasta en el propio, los propios bandejas de entrada, ya te dicen, haz clic aquí, o incluso Facebook, que oye, todos tenemos, todos lo utilizamos, es nuestro día a día. Fíjate que te vienen asesores internos y dicen que te van a ayudar y al final son estas personas que están comprometiéndose a quitarte tus cuentas y hasta ir más allá. Entonces, solamente por un clic roban o tienen acceso tu computadora o tu teléfono y tú tienes guardadas las contraseñas, pueden ir más allá. Entonces, es por eso que digo, bueno, vamos a empezar por esto, porque a pesar de que parece obvio, no lo es. Entonces, ya que bueno, todos nos importan. Es preferible guardar estas claves, como dices tú, escritas a mano, ¿no? Exacto, a mano o encriptadas en una aplicación que tal cual, tú tienes que poner una clave y después te mandan un correo hasta que existen unas llaves, que es como tal cual, como una especie de, digamos, microteléfono, donde tú también hasta te llega un código en el microteléfono. Cada vez me imagino que va a ser más fuerte justamente esta acreditación de datos, porque son nuestros. Y ahí es donde viene la segunda noticia. La segunda noticia, por ejemplo, ahorita salió, y bueno, ya hace dos semanas que estábamos hablando justamente del Congreso de Tecnología en Las Vegas. No quería hablarlo la semana pasada porque quería justamente, ¿sabes que habíamos hablado también del IPIN, el proyector y todo esto que nunca me llegó? ¿Te acuerdas que te dije que lo había ordenado? Bueno, fíjate que ahorita salió uno nuevo, que fue justamente hace dos semanas, que parece un tamagotchi, un conejito, más o menos que como el tamaño de esta caja, donde es un asistente virtual. O sea, parece un poco a lo que habíamos hablado hace un tiempo, pero sin embargo la diferencia con este es que este sí tiene pantalla. Este, por ejemplo, es un asistente que te va, digamos, haciendo la vida fácil y que va utilizando tus, como tú te comportas dentro de las aplicaciones, vamos a decir, como tú ordenas en Uber, U-Eats y ordenas comida, desde que tú te levantas, desde que tú utilizas, vamos a decir, por ejemplo, Instagram o diferentes maneras de las aplicaciones, lo que hace el tamagotchi, el conejo, es que aprende cómo tú actúas y este te controla. O sea, ¿cómo te controla? Bueno, él predice cómo tú vas a actuar y así tú no tienes el fastidio de pensar. Así lo veo yo, ojo. Pero por eso es que no lo quería decir hace dos semanas, porque no estoy como muy de acuerdo. Sin embargo, amo las optimizaciones, pero me parece que realmente, sí, es una hazaña. Pero sin embargo no le veo como la relevancia, porque bueno, eso va a comprárselo. Como me pasó ahorita, estamos ahorita en una era en la que todas las optimizaciones con la inteligencia artificial la vamos a ver. Entonces, digamos que bueno, por supuesto hay que comprarse estos dispositivos como para aprender a hacerlo, pero sin embargo me di cuenta incluso con el IPIN que no te van a llegar, por ejemplo, en el momento. E incluso ahorita me puse a ver justamente el pre-order de este y si tú quieres ordenarlo ahorita, te va a llegar en junio o julio. La tecnología va tan rápido que evidentemente digamos se vuelve obsoleto justamente el Rabbit R1, a mi parecer. Entonces, digamos que yo sé que a la hora de nosotros invertir, por ejemplo, yo que por supuesto estoy todo el día tratando de entender esta tecnología, puede que lo invierta para entender. Pero sin embargo, al final yo estoy seguro que todo esto en iPhone, Samsung y todo esto que está saliendo básicamente va a ser incorporado a los teléfonos. Porque bueno, al final, pues eso es lo que están también haciendo las marcas grandes. Y digamos que bueno, tener este Tamagotchi de conejo que te hace la vida fácil, pues y no te hace... O sea, tal cual, ¿te acuerdas lo que hablábamos de lo del refrigerador? Que tú, el refrigerador te veía, la comí y todo esto. Bueno, ya ahora tú simplemente está el Tamagotchi y tú le pones en la cámara porque tiene cámara y todo. Y el Pace hace lo mismo que habíamos hablado lo del refrigerador. Pero bueno, está cool, pero sin embargo, está pensado para un... Como te digo, solamente para eso. Entonces, al final invertir en eso... ¿Cómo se llama este aparato? Rabbit R1. Y uno le dice en Tamagotchi, yo le digo al asistente conejo, ¿ok? Y básicamente se parece mucho a la funcionalidad del Lightning que hablábamos hace. Si ustedes no han visto lo que es un Lightning o que estoy hablando, pero yo y yo hicimos justamente un envío hablando de este. Pero básicamente ya incluso hoy digo, oye, hasta yo tengo que parar de estar comprando estas inteligencias artificiales que van saliendo y van saliendo porque ya las... Sé que Apple ya está trabajando en esto, Samsung está trabajando justamente en esto. Entonces, fíjate que si ustedes van a ordenarlo y ahora está súper económico, está en 199, igualito te va a llegar en junio. Entonces, va a ser obsoleto para junio. Entonces, yo creo que sale mejor ver los reviews de las personas, ver cómo se puede incorporar. Y si tú en tu negocio ves que esa inteligencia artificial se está utilizando, bueno, investiga un poquito y ves que ahorita ChatGPT tiene una funcionalidad para que tú crees justamente tu inteligencia artificial. Y, oye, está interesante, pero fíjate que por qué va hilado lo que hablábamos de la seguridad. Bueno, porque imagínate, si este ya piensa igual que tú y te predice, imagínate si te roban las claves y todo esto a través de las aplicaciones. Entonces, por eso también como que dije, oye, voy a hablar primero de las claves porque hasta qué punto también estas inteligencias artificiales pueden perjudicarnos. Porque si, imagínate yo pensando, imagínate que un hack, o sea, hackeen a la inteligencia artificial y inteligencia artificial nos conoce perfectamente. Entonces, si son patrones, a la hora de hacer el reclamo, nos van a decir, no, mira, es que tú fuiste, fuiste tú porque tú vas así. Claro, claro. Entonces, yo creo que estamos en una era de estar muy atentos con esto, pero sin embargo está interesante también tal cual las actualizaciones, pero lo de la seguridad sí hasta a mí me preocupa porque, oye, te compromete evidentemente todo tu trabajo y tu vida. No sé qué opinas. Bueno, de hecho, aquí la gente está muy preocupada por el tema de la seguridad de tus plataformas. Incluso te han solicitado que repitas cómo hacer lo de Google Chrome, que claro, es sencillo, pero bueno, no pasa nada. Se van a justamente Google Chrome, si están en sus computadoras, hasta es muchísimo mejor porque ya está asociado a su correo electrónico. Si tienen varios correos electrónicos, y ni esa sesión en todos los correos electrónicos que tienen asociados. Cuando ustedes abren, por ejemplo, en la computadora, que va a ser más fácil, van a ir a la esquina superior derecha y van a ver tres puntitos. Y en esos tres puntitos van a ver justamente una llavecita o password, con otra seña, y van a... Dice password manager para aquellos que... Ah, es que estoy viendo los clientes tanto. Perfecto. Y una vez que le das click allí vas a ver todas las aplicaciones o páginas web. Bueno, fíjate, tú aquí lo abrí y yo y me dijiste que tengo 32 passwords comprometidos. Exacto. Y te va a salir eso también. Incluso si te ha salido por correo electrónico como alertas de eso que están comprometidos, quiere decir eso. Comprometidos no es que te hackean. Comprometidos es que, oye, mira, tienes patrones en las claves o incluso están un poquito cortas. Entonces tienes que, digamos, ponerlas largas, refrescarlas, y cada cuánto... Joder, ¿cuánto tiempo debería hacerlas? Y sé que es fastidioso por lo menos cada mes. Hazlo. Y vas refrescándolas por tu bien. ¿Ok? Obviamente... O sea, ¿y qué debo hacer? Bueno, aquí te dice, por ejemplo, me metí en estas claves comprometidas, como lo decía aquí. Dice, change password on website, por ejemplo. Entonces tengo que ir a cada website y cambiar la clave allí. Claro, porque... Viste que ahí es donde viene el tema, porque la clave está en la aplicación. Y por eso justamente te decía lo del Tamagotchi este de conejo. Entonces, ¿ves que tiene sentido? Porque si imagínate que tal cual, ahorita la inteligencia artificial va a controlar justamente cómo tú actúas dentro de estas aplicaciones, imagínate si la inteligencia artificial las hackean. El remate, pues. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es cambiar nuestras claves constantemente y estar protegidos. Y si en algún momento, que yo estoy seguro, ya hoy nos están escuchando en casi finales de enero, pero si ya esta inteligencia artificial que va a ser aplicada en Apple y en Android y todo esto va a ser algo común, van a ver que esto va a existir, mejor que tengamos nuestras claves por otro lado y también las estemos actualizando porque es imposible. Hay gente comprometida en la ciberseguridad, pero nosotros también tenemos que tomar responsabilidad de nuestros datos. ¿Por qué las utilizan? Me llama mucho la atención que tengo, o sea, en mi caso particular, o sea, mis claves en cosas que ya ni uso. Bueno, y si no las utilizas, bórralas y ya, digamos que, pues, sabes que no vas a estar comprometido por hasta aplicaciones que no utilices. Imagínate tú, porque volvemos a lo mismo. Si tú esa aplicación la tienes linkeada con Google, por ejemplo, entran de esa aplicación como está linkeada con Google, luego entran en Google y de ahí van a tu correo y de tu correo van a tu banco y de tu... O sea, todo viene como en picada o en efecto dominó. Sí. Entonces, por eso, yo sé que ya hoy por lo menos salvamos varios... No, está bien, está bien, y la verdad que tristemente hay gente que se dedica a eso. Exactamente, exactamente. Pero la idea... Dime. No, la idea es, por supuesto, brindarles, bueno, esa... O sea, reforzar esa seguridad en tus cuentos. Exactamente. Sí, por eso. Exactamente. Y al final, aquí, por ejemplo, alguien que te consulta podrá usarse la Authenticator. ¿Cómo? Authenticator. Ajá. Sí, tú tienes que tenerlo. Al final, fíjate que tú tienes el Authenticator de varias maneras, desde mensaje de texto, desde la aplicación y como dije antes, ahí está una llave que es como un minicelular que hasta tú lo puedes comprar y eso es un Authenticator a través de eso. Tú puedes tener todas las, digamos, formas para que tu cuenta esté segura. Cuando tú tienes una compañía, evidentemente es fastidioso para tu equipo de trabajo, pero sin embargo, bueno, nada, eso es lo que a mí me parece bien. Jefe, le tenemos que pedir las claves, bueno, dale, y el jefe tiene que poner sus claves en este caso cuando, digamos, él tiene que asegurarse y todo esto y bueno, está bien. Sí es fastidioso para el equipo, pero bueno, no te compromete a ti como en el negocio, por ejemplo, o como persona natural a estar expuesto a un maquero. Alguien como este aquí, a mí, por ejemplo, dice esta persona que a ella constantemente le están sacando dinero de Uber Eats. Bueno, es que esto puede ser, viene de allí quizás. Eso. Bueno, imagínate exacto, no sé qué piensa Jenny que habla de esto, imagínate el Rabbit, este nuevo dispositivo que tú, digamos, todo el tiempo estás ordenando en Uber Eats y él, como sabe que tú actúas y cómo te va a parecer esto, imagínate que le hackeen al conejo. Entonces, no, usted agarre y cambie también sus claves de Uber Eats y todo lo que pueda y bueno, nada, cuando la inteligencia artificial de esto que justamente está lanzándose hace dos semanas y muchas más inteligencias artificiales van a ser expuestas, vamos a esperar un poquitito que también esté más desarrollada. Dígame. Te consulto, este Rabbit que ya lo conseguí, ¿no? Daba una imagen para que la gente tuviera una idea. Una visual. Este dispositivo de inteligencia artificial Rabbit 1 o R1 que se le conoce, ¿sí? Esto lo cargo yo ¿dónde? Normalmente. Contigo. Contigo. Como si fuese un teléfono. Sí, es lo que te digo, es como un Tamagotchi o cuando existía el Game Boy o bueno, me puedo ir un poquito más atrás. Más para atrás. Más para atrás y el Pac-Man y así. Entonces, pero oye, está chévere porque bueno, es lo que te digo, es como cuando salía el teléfono por primera vez y estaban los bloquecitos y después salían los diferentes modelos. pero es que te está dando información de todo lo que está pasando en tu entorno. Sí. Es como una Alexa. Es como una Alexa pero que aprende porque claro, tú a la Alexa le dices Alexa y le pides y ella te dice pero ella no aprende como de ti. Recordemos que la inteligencia artificial al final lo que hace es aprender de cómo, digamos, si tú le ordenas algo y ella va justamente pues Exacto. Este Rabbit R1 es como un... Un asistente virtual que va aprendiendo. Exactamente. Pero como te digo, no... Muchos lo aman... Como te dije, no puedes... Lo ordenas ahorita y te va a llegar en agosto. Dice que ahorita yo no... Tú no lo tienes todavía. Yo no, no, ¿qué pasó? Es que no me llegó el IP que es picadísimo. pero es que yo pensé que ya... Ok, yo sé, pero es que pensé que el que había... Tú pediste fue este. No, yo te acuerdas que había pedido el anterior. Ah, el que era del holograma y yo dije, bueno, no me llegó y yo lo cancelé realmente porque dije, para que ya se va a volver obsoleto. Tenía el hype. Tenía como que ah, lo quiero utilizar, quiero ver, pero ya es lo que te digo. El que lo haya ordenado de primerito, perfecto, veo su experiencia y bueno, si en este caso veo que de verdad es importante o un actual... Pero todo esto que está tan rápido, sé que iPhone lo va a sacar, sé que las grandes... lo van a sacar y en un punto ya todos lo vamos a tener así que no me voy a dar mala vida realmente por esto. Así que... No, no. El que tenés tecnológico igual que yo quiera aprender, bueno, les estaré educando aquí con Sergio y lo aprendemos de todo. Pero como bien dice, si no tenés mala vida, al final, como bien dice, iPhone mañana va a sacar el suyo, que se va a llamar Apple no sé qué cosa y ya está, listo. O Samsung, esta gente todo el tiempo está pensando. Bueno, es que de eso lo vemos con las redes sociales que ya prácticamente quieren todo como que acumularlo todo para que tú no te vayas a las demás, ¿no? Exactamente. Bueno, fíjate que, por ejemplo, con eso que tú dices, Whatsapp, y esa es la última noticia de hoy. Whatsapp ahorita sacó y tú dices Whatsapp porque la última vez dijeron que... Que es Whatsapp. Ah, Whatsapp. Eso, ahí lo dije bien. Básicamente sacó ahora un... una actualización que todos lo deben tener en su teléfono y es que cuando estás hablando en grupos puedes compartir pantalla. Ya existía desde ahora. Cuando estás conectado con una persona podías compartir pantalla y tú le simplemente compartías lo que querías que ellos visualizaran en tu teléfono. Sin embargo... Eso es más que todo para conferencias, ¿no? Conferencias porque sabes que justamente la aplicación lo que hizo fue sacar los grupos y en los grupos sí hay muchas personas. Entonces, si tú vas a hacer una videollamada grupal con estos grupos ahora tú puedes compartir pantalla pero sin embargo sé que muchos no saben pero me gusta más la actualización que salió en diciembre que es que si tú mandas una foto lo puedes ver una vez. Si tú mandas ahora en diciembre si tú mandas una nota de voz eso puede desaparecer si lo escuchas una vez ya está ya ha desaparecido la aplicación. Entonces, me gusta más me gusta más y es más interesante que los mensajes aparezcan como Snapchat que Snapchat tú lo envíes porque creo que por eso que también a los pequeños les gusta mucho el Snapchat porque claro digamos que ellos saben que sea lo que estén hablando pues desaparece. Entonces, si vamos a las noticias nuevas de la tecnología y todos que sabemos que utilizamos WhatsApp básicamente pues sé que esto les interesa porque lo de los grupos es interesante. Pero, más que todo los mensajes que se borran las fotos los videos y las notas de voz que muchas veces también pueden estar comprometidos en una conversación. Entonces, esas serían las noticias más relevantes del momento y sé que les interesa más lo de las claves así que bueno vuelvan a revisar estén pendientes con eso y... Sí, sí, claro es que preocupa Jorge porque por supuesto hemos estado hemos sido víctimas constantemente de este tipo de hackeos en varias ocasiones y vemos siempre de repente nos llega mira cuidado porque me caquearon el teléfono y por una tontería también es importante no entrar a links desconocidos que muchas veces cuando uno entra a un link desconocido pues te roban esa información o aceptar mensajes en las diferentes plataformas por ejemplo Instagram constantemente en Instagram constantemente están tratando de hacer como lo que se conoce como phishing tratando de ver a quién pescan a ver quién agarran para que mira yo te puedo no sé aumentar los seguidores o el que no tiene el bacha azul yo te puedo dar el bacha azul o sea cuidado no le hagan caso a eso ignórenlo bórrenlo bloqueenlo lo que sea y en correo electrónico también lo preocupante es que se están haciendo pasar por el soporte de MET y hay asesores y los que hacemos publicidad sabemos que ellos te signan asesores internos de vez en cuando ok incluso ya no de vez en cuando ya lo puedes obtener pero estos asesores te van dando como un refrescamiento de las reglas de Facebook y de cómo tú puedes seguirlas para que todo vaya bien sin embargo ya se puede ver que estos asesores muchos no existen y una vez que tú te conectas con ellos te hackean también entonces hay que estar pendiente de incluso de los correos por ejemplo que hay varios que son certificados entonces que tú sepas alguien te pregunta aquí que si está el authentic authentic o sea bueno que si la la protección esta de dos pasos sirve si es segura es bastante segura y realmente está en tu teléfono eso si no es imposible que alguien el mensaje de texto si es posible si justamente están controlando tu teléfono porque pueden haber que controlan tu teléfono por eso también hay que refrescar pero lo autentiquero es imposible ya porque eso está encriptado entonces nada a utilizarlo a tener todas sus seguridades y empezar también a preocuparnos por ello para que no nos pase nada exactamente bueno la intención es esa tratar de brindar un poquito de alerta para que todos estemos al tanto así es jorge gracias si como siempre un fuerte abrazo gracias a ti por invitarme déjame ver yo a ver si grabo grabo con el teléfono voy a grabar cómo hacerlo a ver si coloco eso mientras cuando vayas publicar algún extracto de lo que hablamos para ayudar a la gente si y ya vas a ver que es muy fácil y lo van a poder hacer sin ningún problema seguimos en contacto jorge bueno jorge perez es especialista en mercadeo digital y bueno también por supuesto un amante de la tecnología por eso nos está ofreciendo siempre estas informaciones estas informaciones del mundo de la tecnología que va constantemente avanzando demasiado rápido llega un momento que tú dices ah ok ya no existimos ahora están ellos los rabbits esto por nosotros casi claro pero obviamente que no cunda el pánico nosotros siempre vamos a ser los humanos y por los momentos controlamos el mundo todavía podemos controlar a las máquinas un fuerte abrazo gracias hola igualmente